¿Viste que dicen que las frutas y las verduras contienen antioxidantes? Bueno, quiero confesarles que ella también. Hasta te diría que su aroma te reduce el estrés automáticamente. Todas las mañanas huelo su fragancia esencial y comienzo mi día menos estresado. Ponele, no sé, un lunes después de olerla se convierte simbólicamente en un sábado. Es más, hay estudios que garantizan que esta sustancia en cuestión, al consumirla te hace sentir mucho más feliz. Y yo lo compruebo diariamente. Tengo algunos amigos que dicen que antes de entrenar, por ejemplo, la consumen, se clavan una buena dosis y después como que tienen mucha más energía durante todo el proceso de entrenamiento. Y también leí por ahí que aumenta el tiempo de reacción del individuo, que incrementa el nivel de atención y de estado de alerta. Te hace poner un poquito nervioso, capaz, pero ayuda a que tu cerebro funcione mucho mejor. Y sí, estoy hablando de ella. Una droga psicoactiva que tengo mucho respeto y que amo. Ella es mi adicción, sí, y la consumo todos los días. Estoy hablando de ella y se la presento con una sonrisa. Ella es la cafeína. Y me enseñaron a mis días. No te da todo.